Que no me mires con esos ojos Porque te quiero, lisa morena Si tú me niegas tu cariñito Yo me voy a morir de pena Que no me mires con esos ojos Porque te quiero, lisa morena Si tú me niegas tu cariñito Yo me voy a morir de pena Anoche cuando pasaste Cuando salía de la escuela Estaba yo sentadito En la esquina de la escalera Mis amigos se reían Porque me quedé mirando Tu pierna y tus lindos ojos Y que yo estaba soñando Yo pensaba que eras mía Porque me miraste un día Y ya eso era una costumbre El yo verte todos los días Ay mamita Que no me mires con esos ojos Porque te quiero, lisa morena Si tú me niegas tu cariñito Yo me voy a morir de pena Que no me mires con esos ojos Que no me mires con esos ojos Porque te quiero, lisa morena Porque me quedé mirando Porque me quedé mirando Tu pierna y tus lindos ojos Y que yo estaba soñando Yo pensaba que eras mía Porque me miraste un día Y ya eso era una costumbre El yo verte todos los días Y ya eso era una costumbre 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 Porque me quedé mirando Al perdón Y ya eso era una costumbre Que no me mires con esos ojos Porque te quiero, lisa morena Si tú me niegas tu cariñito Yo me voy a morir de pena Parece que te gustaba Y tú no decías nada A veces tú me mirabas Y otras veces tú me mirabas Que no me mires con esos ojos Porque te quiero, lisa morena Si tú me niegas tu cariñito Yo me voy a morir de pena Que no me mires con esos ojos Si tú me niegas tu cariñito, yo me voy a morir de pena Te quiero, te quiero mucho, te quiero, te quiero más Te quiero, te quiero tanto, que no sé qué pasará Que no me mires con esos ojos, porque te quiero, linda morena Si tú me niegas tu cariñito, yo me voy a morir de pena Si tú me niegas tu cariñito, yo me voy a morir de pena Yo te dije, ay mamita, entonces tú me miraste y me diste tu sonrisa Que no me mire con esos ojos, porque te quiero vista morena Si tú me digas tu cariñito, yo me voy a morir de pena Que no me mire con esos ojos, porque te quiero vista morena Si tú me digas tu cariñito, yo me voy a morir de pena Y sigo envenenado Tú sabes Tú sabes Tú sabes Gracias por ver el video